A ver DJ Estrada, tócame unas norteñas chingonas Echenme la tierra encima Porque me voy muy lejos, muy lejos de aquí Traigo tristeza en el alma Traigo un nudo en la garganta Nomás por tu culpa, nomás por seguirte Nomás por quererte a ti Entiérrame, mujer indigno Siempre te deje ver No me importa lo que digas Entiérrame con tus desprecios Yo siempre te deje ver La tierra y en el cielo Negar que te adoré junto del alma Sería como negar que existe el mar Pero esas fueron épocas pasadas Que ya no me interesan recordar Le hicieron mucho daño tus palabras Aquel desprecio tuyo fue muy cruel Con odio me decías no vales nada Y mira que hoy te mueres por volver Se volvió la moneda Para darle a otra cara Hoy deseas que te quieras Pero no quiero nada DJ Edgar Estrada Esta es una despedida No volveremos a vernos Y será el último beso que te doy Y que me das Nuestro tiempo se ha acabado No llegamos a entendernos Para remediar todo esto Lo mejor es terminar Y ya me voy de tu camino No quiero nada contigo Ni me debes ni te debo Los dos quedamos en paz Hoy no hay quejas ni reproches Cada quien por su camino O tan lo que hizo el destino Y así como yo Te olvido También tú me olvidarás La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar de triste a Dios Que sea tu retirada Cuando te hayas ido ya Un pedazo de mi vida Si aguanté la soledad Recuérdame un poquito Porque yo te supe amar De hecho y sin mentiras Y te voy a recordar Por Dios que muy bonito Nunca había algo de recuerdo Una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo Si de mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo Solo tuyo La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor y de mi amor No está quedando nada Sin embargo el corazón No quiere resignarse A escuchar de triste a Dios Que sea tu retirada Por el día en que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Un puño de estrellas Me quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Que quise llorar Y yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo te lo quiero entregar Y yo no sé Si tu amor lo reciba Pero yo te la vengo a ver Tanto ausente del bien Que adoré Apasionado por una mujer DJ Edgar Estrada Amo ausente del bien Que adoré Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas Con las copas hielas Para divagar Y si lo hiciste con mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues ten en cuenta Que vivo entre flores Y nuevos amores Me pueden querer Si tu fueras legal Con mi amor Tú gozarías Tú gozarías De mi protección Pero en el mundo Tú fuiste traidora La mancornadora De mi corazón Tanto miedo a que me dejes Que antes ya vivía sin ti En verdad fui muy feliz Antes de conocerte Tanto miedo a que me dejes Tú lo decís Y así ¿Qué te importa A mi sufrir? Pues anda y vete Resignaré a mi suerte Y al pensar que te perdís Es muy triste para mí Más no puedo detenerte Por tus hijos no te apures Ojalá y que yo les dure Para juntos revisarte A ti montada en esa nube Más al mirarte vacía Te acordarás de esos días Que con el llanto en los ojos Pa' que hicimos De tener y ser Solo muerto te voy a olvidar Porque vivo no podré lograrlo Que te olvide o te dejé de amar No podré ni siquiera intentarlo Que te dejen me dicen por ahí Que no debo tener tu cariño Que despierte y deje de soñar Porque ni en los sueños Puedo estar contigo Si es pecado a la buena querer Por tu amor yo me iría hasta el infierno Que lo nuestro nunca podrá ser Porque no si este es amor del bueno No me importa la vida perder Mi existencia la tengo prestada Si es preciso la devolveré No me importaría Y darme la nada Pa' que me sirve la vida Pa' que me sirve la vida Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti Y no estar lejos de ti Pa' que me sirve la vida Pa' que la quiero Si estoy sin ti Hoy que ya te perdí Hoy que ya te perdí Hoy que ya te perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir Pa' que me sirve la vida Pa' que la quiero Si estoy sin ti Hay mujeres que nunca en la vida Por más que uno quiera No podrá olvidar Aunque viva siempre en las cantinas De tu corazón podrás arrancar Nunca quise ganar tu desprecio Maldito destino, te jugaste mal Me encontraste tomando una copa En brazos de otra no lo he de negar Es por eso que a tus pies imploro De rodillas te pido perdón Lo pasado será del pasado Y lo malo no cura el amor Solo en pensar, solo en tomar Gasto mi tiempo He de morir y no he de aceptar Tu rompimiento Yo me confié y hoy por confiar Me estoy muriendo Me dijo, no tardaré En tres días muertos Me equivoqué en esta vez Por aceptarlo Por aceptarlo Porque ya va en más de un mes Y no ha llegado Domingo 20 de octubre Domingo 20 de octubre Año del 96 Ganó don Javier Martínez Y no es la primera vez Y no es la primera vez Llegaron los residentes Que venían del otro lado Con un caballo muy fino Que le decían el tapado En los Estados Unidos Dicen que no haya vasallo Sus dueños lo comparaban Con la rapidez del rayo Pero llegó a Zacatecas Tierra colonial hermosa Y se amarró una carrera Con la yegua mariposa Y se amarró una carrera Perdí a mis rambas Perdí a mis padres Perdí tus besos Perdí mi honor Por la desgracia De ser borracho Se hundió mi vida En la perdición Mil ocasiones Mi Madre Santa Me aconsejaba Contra el licor La pobrecita murió llorando Pensando en su hijo que no entendió Por las parrandas Perdí los besos de un gran coriño Que me olvidó Por la bebida Mi triste vida se andó en el fanway La perdición Si las parrandas Fueron la causa de mi tragedia y temí Mi pena Que vengan copas Para que se acabe Mi triste vida Que se llora No puede ser Que tu amor Quederme en grido con tu ingrato corazón Que no te acuerdas de vida mía Que nos quisimos Y nos amábamos los dos Tranquilamente ¿En dónde, en dónde, en dónde, en dónde, en dónde estará mi suerte Si haya grabada en los centros de una flor Ya no quiero tu cariño Me cansé de estar contigo Porque tú Porque tú me das tristeza Y me hace mucho llorar Te busqué por donde pude Pero no te encontré el modo Y aunque te amo demasiado Hoy sí te voy a dejar Como me da sentimiento Que al bueno le llame un tonto Pero de eso no me asombro Porque hay tanta falsedad No se me quita, no se me quita No se me quita, no necio Sigo dando explicaciones No mereces mis amores Mereces la soledad Me voy a ir Y vas a ver Que no soy poco Que mi valor Aumentará Que si te importó DJ J. Canestrada Alguien borrará el sabor y el recuerdo Del amor que yo por ti conservo Alguien gozará en tu sitio Mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel Alguien que no sea como tú De cruel Alguien que me quiera Pero de verdad Sinceramente Quien será Quien será Quien será Quien da el amor A mi vida Sin reservas Ni medidas Quien será Quien será Quien llenará De ternura Mi silencio Y mi amargura Quien será Alguien que me sea fiel Alguien que me sea fiel Alguien que me sea fiel Alguien que no sea como tú Alguien que no sea como tú de cruel Pero bien Pero bien Quien será Quien dará amor a mi vida Sin reservas ni medidas Quien será Quien será Quien llenará De ternura Mi silencio Y mi amargura Quien será Decía Guadalupe rayos Traigo en peligro Traigo en peligro mi vida A escondidas del gobierno Yo vengo a ver Mi querida Llegan Le tocan la puerta Salgo a Guadalupe a ver Le dieron las buenas noches Y preguntaron por él Y le dice el comandante Que venimos a prender Nos daremos de balazos Hasta morir o vencer Salió Guadalupe rayos Con su pistola en la mano Allí tumbó al comandante Y también a sus soldados Me abandonaste Porque soy muy pobre Y por tener La desgracia De ser casado ¿Qué voy a hacer? Si yo soy el abandonado Abandonado Ya por el amor de Dios Tres vicios tengo Tres vicios tengo Y los tengo Hoy arraigados De ser borracho Jugador Y enamorado ¿Qué voy a hacer? Si yo soy el abandonado Abandonado Si amor es el amor de Dios DJ Edgar Estrada ¿Cómo me puedes recordar Aquellos tiempos que viví Junto a tu lado ¿Cómo me puedes recordar Cómo me duele la verdad Haber vivido junto a ti Mis mejores años Cómo borrar del corazón La cicatriz que me dejó Aquel pasado Cómo confiar en otro amor Cómo volverme a enamorar Si tú me hiciste desdichado Con dos palabras te diré Lo que tú fuiste en mi vida Con dos palabras te diré Lo que tú fuiste en mi camino Con dos palabras te diré Tiempo perdido Algo te pasa Pero ya no eres la misma De un tiempo acá Yo te he notado diferente No se equivoca el corazón Cuando presiente Que sin motivo Se le deja de querer Por eso quiero Sin rodeos hablar contigo Y sin temor Me digas lo que te pasa Si mi presencia Ya no te es indispensable En un segundo de tu vida Yo me voy ¡Aviéntame! Si es que yo en tu vida Ya no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para qué fingir ¡Aviéntame! Eso es preferible A seguir fingiendo Quítame esta duda Que me está comiendo Porque yo con ella No puedo vivir Campanadas del reloj De mi triste y cruel prisión Como arrancan los suspiros De mi pobre corazón Cuando el juez me sentenció Nunca se me va a olvidar Lo que mi madre lloraba Por mirarme en el freno Noches llenas de lamentos De arrepentimientos Y desolación Se oyen Los halles tan tristes Recordando al hombre Que está en la visión Estas paredes Amigos de mi confianza Fueron de mi casa En donde viví feliz En compañía de mis hijos Y mi esposa más Pero sea por Dios Porque a todos Ya los perdí Por ambición A tener una gran fortuna Al contrabando de lleno Me dediqué Por mala suerte Me agarraron prisioneros Y al quedar libre Mi familia no encontré Fueron quince años Los que estuve Pisionero Y ni una carta A mi esposa Le mandé Porque no quería Que mis hijos Se enteraran A los negocios Chuecos Que me dediqué DJ Edgar Estrada Con cartitas Y palabras Se enamora Una mujer Y ya cuando Se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia Me dio una carta Tratándome De olvidar ¿Qué pensaré Esta criatura Que yo le habría de robar? Hay muchas veces Que me brindas Tus desprecios Voy a aceptarlos Porque mi único tesoro Al pilla el cabo Como dijo aquel gran sabio Odio y amor Son cuernos del mismo toro No tomas patos Sin haberlos desplomado Ni me presumas Con la piel de un oso vivo Y lo he visto a Torres Que hasta el suelo se han caído Y yo soy muy pobre Pero no soy tu bendigo Dame luz verde Corazón Pero luz verde Para llegar A donde ocultas Mi cariño Como un besito Que me des Me das la gloria Y es el gran sueño Que mi vida Yo he tenido Yo sé que el aire Es la reina del que pierde En cualquier mesa Cobijados es un suerte Tu cuerpo limpio De seguro limpio Que ha dado Y solo sabe Valdecir su mala suerte Dame luz verde Corazón Dame luz verde Para llegar A donde ocultas Mi cariño Como un besito Que me des Me das la gloria Es el gran sueño Que mi vida Ya he tenido Vengo a despedirme de ti Y a decirte Que te quiero Mi cariño fue sincero para ti Pero verte Ya no puedo Lindas son las noches que pasé Porque siempre te recuerdo Tu cariño fue tan dulce y lo perdí Porque sigo siendo ajeno Y en que momento sucedió Porque me vine a despedir Si todavía te quiero Ya no sé ni qué pensar Hacer tu sueño realidad Si olvidarte es lo que quiero Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te puedo Y no te puedo olvidar Y yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte Que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Que si tú me abandonaras Culparía yo el destino O la cruz a tu alidad Entre copa y copa Se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición Traigo penas En el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios Quiera Dios Que así te paguen Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Si te encuentras tú sola en este mundo Ven conmigo Ven conmigo que quiero compartir La tristeza que ahora traigo en el alma He perdido la razón de mi vivir Destrozado por perder este cariño Y ya no puedo Y ya no puedo soportar este dolor He perdido la mujer que yo quería Y no me queda más que ahogarme de licor Y ya no puedo soportar este cariño 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 Entre tú y yo todo terminó Entre tú y yo ya nada quedó Sé que dolerá la separación Sé que sufrirás, sé que sufrirás como sufro yo Porque entre tú y yo no existe rencor Porque entre tú y yo conocí el amor Porque entre tú y yo, aunque larga la distancia Siempre estarás en mi corazón Te recordaré con una ilusión Porque fuiste tú mi más grande amor En mi soledad te recordaré Aunque pase lo que pase Venga lo que venga, siempre te amaré Música Nos vimos a Chino baile, a tocarle al campeón Celebraba su cumpleaños Y él bailaba lleno de emoción De dije al menos gritaba No sabíamos el nombre del señor Preguntamos a los chinos ¿Y qué creen cómo se llamó? Chincón, 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 chincón Es el nombre del campeón Y escúchala bien, papá, papá Porque el nombre del prim, 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 por el chincón DJ Jengar Estrada Música Porque a todas las quiero y les doy buena atención Porque a todas las quiero y les doy buena atención A Chabela la me jugo de ciruela A Raquel la juguete de ventadela A Chabela la me jugo de ciruela Y a Raquel la juguete de ventadela A Lupaldina su jugo de mandarina Y amará victoria su jugo de zanahoria A Lupaldina su jugo de mandarina Y amará victoria su jugo de zanahoria Jugar o querer en todas las quiero y les doy buena atención Jugar o querer en todas las quiero y les doy buena atención Y esto es pa' la marchantita cariñosas Porque a todas las quiero y les doy buena atención Porque a todas las quiero y les doy buena atención A María le doy agua de sandía y a Asoción le doy agua de limón A María le doy agua de sandía y a Asoción le doy agua de limón A Leonor la de jugueto de amor y a Concepción su licuado de melón A Leonor la de jugueto de amor y a Concepción su licuado de melón Estoy muy triste y que tengo que marcharme Lejos, muy lejos, donde no te vuelva a ver Pero me duele dejar todo lo que quiero Un día con otro, tú también vas a llorar Recuerdos tristes son los que llevo en el alma Ella no me ama y yo no puedo olvidarla Diosito santo, no duele recordarla Estoy muriendo poco a poco por amarla Ay, vas a llorar, chiquitita DJ Edgar Estrada Mucho tiempo, pues esta herida no se cura fácilmente Tú no te has ido, pues estás aquí en mi mente Y tu recuerdo eternamente vivirá Solo me queda implorar Que allá en el cielo Dios te dé el descanso eterno Y que te elija el preferido de su reino Adiós, amigo, que descanses siempre en paz Aquí has quedado, en esta tumba de coronas adornada Ahí te dejamos en tu última morada Bellos recuerdos, mil suspiros y algo más Adiós, imploro Que te permita ser el ángel de mi guarda Y te imploremos si necesitamos calma Adiós, amigo, que descanses siempre en paz Tú no te has ido, hermano Porque siempre estarás Aquí en nuestro corazón